En Pumas no echan las campanas al vuelo. A pesar de ir cosechando triunfos y de volverse cada día más difíciles de doblegar en casa, los universitarios son desurados. Saben que sólo el trabajo y el esfuerzo constante los llevará a estar en los primeros sitios de la general. Eso es lo que tenemos en mente, queremos que así siga siendo, que así sea, que pese nuestro estadio. Y para eso necesitamos hacernos muy fuertes y seguir cosechando puntos aquí en casa. Tenemos que poner mucho de nuestra parte, esfuerzo, dedicación, entrega, como lo hemos venido haciendo, y mucha humildad para también afrontar las cosas que no están bien y que tenemos que corregir. Tenemos que ser autocríticos hasta el momento y no echar las campanas al vuelo, pese a lo que estamos haciendo bien. Pumas siempre tiene que estar en los primeros lugares por la envergadura de la institución, del club. Siempre tiene que estar ahí peleando calificaciones, títulos. Y lo más importante es que ya regresamos a donde debe pertenecer este equipo. Ya lo pusimos ahí. Ahora seguir trabajando con la misma humildad que hemos venido trabajando hasta el día de hoy para seguir cosechando triunfos. Pero todo tenemos que seguir con la mentalidad fría, sabiendo que todavía no hemos ganado nada. Tenemos que seguir trabajando, todavía falta gran parte del torneo y tenemos que seguir sobre la misma línea. La intensidad dentro de la cancha, la disputa de la pelota, la entrega, la garra, la determinación, el tratar de generar jugadas a la ofensiva y estar muy concentrado en la parte de la defensa. Y eso habla de que estamos siendo cada vez más equilibrados en nuestro funcionamiento y eso a la postre es lo que hace que se den los resultados. Por ahora los Pumas solo piensan en Pachuca, equipo al que respetan. Pero si quieren conservar la racha triunfadora en el Estadio Olímpico, no deben de dejar de lado la mística Felina. Repito, vamos paso a paso ahora en mente. Tenemos a Pachuca. Tenemos que disputar este partido con mucha intensidad, con mucha inteligencia y sobre todo tratando de hacer goles, que es lo más importante para poder ganar los partidos. Eso de la liguilla pasa a segundo término. Ahorita, mientras más puntos cosechemos, más pronto nos vamos a acercar a nuestro objetivo, que es calificar, pero primero tenemos que poner en puerta lo más importante, que es el jugar cada vez mejor y seguir en ascenso futbolísticamente y por ahí cosechar la mayor cantidad de puntos posibles para poder aspirar a la calificación. Gracias. Gracias. Gracias.